¡Arrancamos con la transmisión de ese... ¡Go! ¡Moraque! ¡Desde la tierra de los atajeros! ¡Desde el gran cañón del Colca! ¡Para el Perú y el mundo! ¡A compartir la transmisión, señoras y señores! ¡A todos nuestros queridos seguidores! ¡Estamos ya por pasar más de 100.000 seguidores en nuestra página! ¡Recorriendo pueblo por pueblo! ¡En este gran cañón del Colca nos quedamos por un buen tiempo! ¡Y seguimos con sus carnavales! ¡Tanto cariño, tanto amor de este pueblo! ¡Ya me está ajustando y de pronto me podría quedarme! ¡De pronto podría quedarme! ¡Gente, comparte la transmisión! ¡Espero que pequeña Luviza que está haciendo paje para poder seguir bailando, chicos! ¡Estamos en el gran cañón del Colca! ¡Continuamos! ¡Así es! ¡Como... 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 ¡Como que fuera... ¡Como que fueramos de Colca! ¡Así es! Ya nos ha gustado por un lado Por todo lo bonito que El trato, el trato de su gente Muchas gracias Continuamos, continuamos, continuamos Con más de los bailecitos Vamos a ver un collage, un collage Una de Tik Tok, de los videos Quienes bailan mejor Esta por acá, como eran Yajaira, ¿no? Yajaira Yo me imaginaba como Yajaira para la esencia monumental A ver, continuamos, continuamos Con todas las señoritas que están bailando en estas Con todas las, bueno, con todas las personas Sí, no, todos, señoritas, todos A ver chicos, a compartir de una, de una viejo, de una Y Juan, y Juan Distribuida, distribuida la transmisión Al toque, al toque, al toque Amigas, pueden levantarte un poquito el sombrero Para un ratito hacer un videíto Y sonríen, ¿ya? Al final, cuando termina Saludan, ¿ya? Ok, sonriendo, gracias El gran Néstor El hijo del pueblo Porque mucha gente me dice ¡Mándaselo para Néstor! ¿Cómo lo quieren? Esa señorita, no sé, no me quiere Así, así, así Sonríe, preciosa, sonríe Eso El mismo, el que calza y viste, duerme en la calle Gracias A ver, los macho Están listos ¡Yajaira! Vamos a ver a Yajairita No, 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 espera, espera Más luego, más luego Más luego, más luego Déjamelo ahí, déjamelo Todavía no me la ensucias ¿Qué tal, papi? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué hay luz? ¿Por qué hay luz? ¿Por qué? Vamos a ver A ver, vamos a ver A esta pareja Vamos a ver, pareja Mejor que esté parado, ¿no? Milagro Samayani Yo decía que venía con su traje Bien, así, bien guapa Hoy día Se vino así ¿Ah? En Chivay En Chivay Tú me quieres ver en Chivay, ¿no? No voy a poder ir Bueno, pero gracias por venir Ya te veo por acá Ya te veo conociendo Ay, qué rica música Estamos con nuestra paraguas Chicos, a compartir la transmisión Estamos con 250 Bajo Debemos estar con más de 500 vistas Vamos, chicos Compartan, compartan Estamos en Coporaque En la tierra de los chatajeros Ahí está la hermosa Guapa Elizabeth Elizabeth Continuamos, continuamos Luchito Anco Martín Puma Acá que les vamos a ver acá A ver Mi batería No, en esta no En la otra Tiene que ser en la otra En la otra En la otra Capitán Me dijeron Cabecilla Cabecilla Chotejara ¿Ah? Chotejara ¿Chotejara? Chotejara Ay, ay, yo Chotejara Ay, ya Chatejara Chatejera 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 De corazón Chatejera De corazón ¿Cómo se llama la chatejera De corazón? Está mi amigo Malo que agacha la cabeza Amiga Es levantando la cabeza Ahí está Yami Yami No, ella es No es Yami Es Yajaira No es tacaña, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes 289 Estamos bajos Milagros Dile a la gente Que comparta Dile a la gente Que comparta Así nadie Va a compartir Saludos Saludos Primón Néstor Eterno Capitán Ese niño Baila bien A ver Eso Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está la linda Me olvido Anaís Anaís Néstor Anaís Está que está llevando Néstor está más adelante Los eternos Cabecillas En ese En ese Hacemos video Levántate un poquito El sombrero Le noto Un poquito Ahí No te olvides Se sorría El último Mandar saludos Ahí está La chatajera De corazón Como te llamas amiga Edith Teja Vamos Edith Quiero al último Tu saludo Y el besito ¿Dónde está el besito Y el saludo Cuando termines En vueltas Tu Terminas Sonriendo Bailas Y mandas Un besito Y un saludo Así ¿Ya? A la siguiente Bueno Tratando de hacer videos Para el TikTok Atiende el tóxico Bueno chicos A ver 350 Muy bien Esos mis muchachos Caramba Ya están compartiendo Muy bien Compartan la transmisión Lady Salud para Lady Para Naomi Para toda la gente Que comparten Que comparten Naomi comparten Pablo Puma No me sale compartido Pero Está como Fans Destacado Dos Víctor Benavete Tampoco no comparten Ahí está Lady Suárez Distribuye Comparte ¿Quién más ¿Quién más ¿Quién más está por ahí? Jesús ¿Dónde está tu pandilla? Acá no hay pandilla Acá tengo que reclutar Nuevamente Ahí te reclutamos Ahí te reclutamos Lo dejamos primero bailar Y reclutamos A la Pandilla ¿Ya? Sí Poco a poco Poco a poco Va a ser una de las víctimas De la espuma Estrella ¿Quién? ¿Qué bien es Acoparaqueña? Ya parece de Cabanacón Dice Ah su Su sombrero Salud para Acoparaque Y su linda gente Que se siga Que siga la fiesta Henry Manuel Valdivia Flores Jimmy Quijuya Salud para David Kinspec Compartirse Muy bien Si está distribuidor Muy bien Jimmy también distribuye Eli Shomara No distribuye Jimmy Quijuya Distribuye el contenido Nivel dos Patricia Condo Bernal No distribuye Muy bien Salud para Jimmy Eva Comparte Eva Muy bien Mary Bernal También comparte Daisy Salas Preciosa Daisy ¿A quién le digo ahora Pa' que grave? Ahí está vamos a ver Ahí está vamos a ver Estamos iniciando Daisy Preciosa Ahí está me Vamos a ver bailar Cojuchaki Cojuchaki Ahí está bailamos Ahí está bailamos Les digo que estoy en algodón Ahí está la chataquera Hermosa Hermosa Gracias A esa chica parece que Me ha dado hasta pesadilla conmigo Hace rato dice Jesús Que lo pone Jesús que lo pone Me ha echado con espuma y todo Pero bueno vamos a Seguir Saludos para Daisy Salas Para la linda Daisy Salas A la instancia Este El otro fin de semana Estamos en su tierra Por Espinar Sí Espinar 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 corazón Primo Néstor El eterno capitán Néstor Por ahí está Vamos chicos Vamos Vénganse por acá A bailar Está muy bueno Arnold Casares Miguel Herencia Casaldaña Saludos para Juan Cheja Que es también distribuido Contenido Todavía no está en nivel Pero ya está arrancando Ahí con saludando siempre Silver Vilcape No comparte nada Silver Vilcape Mira nomás Nivel 2 Pero Ahí vamos ¿Quién más? Saludos para Jimmy Quijuya Era Jimmy No era Distribuido Pero ya se ha compartido Distribuido Nivel 2 Bueno Jimmy Está compartiendo Comparte Comparte Jimmy Pancheja Compartir ¿Quién más? 410 Llegamos 410 A seguir A seguir Para acá Un Jampicito Chirichan Jampi Por acá Papi Ahí está Por acá Por ahí Vinito Vinito Vino A ver El que vino El que vino Y no tomó vino A qué rayos vino Salud Ay qué rico Gracias Eso es para el frío Está rico Gracias Lo que me estoy perdiendo Es el Lady Suárez Comparte la transmisión Gracias Lady Un abrazo fuerte Yo sé que te has perdido En otro lugar En otro momento En otro tiempo En otros brazos Podrás recuperar Bailando El hermoso Danza del Huitini Mientras que haya salud Y vida Continuamos Seguimos disfrutiendo De la vida Seguimos Conociendo más Pueblos Nosotros también José Josep Quispe Torres Saludos Cordelos Amigos Desde Pedregal Májes Qué hermoso A ver Quién más está Por ahí Saludos Para mis primos Vicky Y Nadie Pacheco Málaga Esta señorita Saludo para Inés Pacheco Alca Alejandro Cruz Compartido Muy bien Alejandro Cruz Es nuestro fan Destacado Nivel dos Distribuido De contenido Pablo Puma Mendoza Es nivel dos Pero No comparte No es distribuido De contenido Buena Gracias papi Gracias Saludos a mi linda Familia Hola Comporáque Medivernal José Taco Riveros José Taco Riveros Es Fan destacado Diamante Nivel dos Distribuido Contenido Eso está bien Buena José Taco Riveros Es Diamante Buena Buena David Quispe Distribuido Contenido 418 Miriam Flor Cawi Distribuido Contenido Ya está Activo En la página Jimmy Quilluia Tenía nivel dos Por eso rápidamente Se ha convertido En Distribuido Contenido Luz Bernal Salud para Luz Bernal Nivel dos Nos sigue Pero no comparte Todavía Nuestra página No lo registra Como distribuido Contenido Buenas noches Amigo Jesús Todo bonito Solo que Bailan al mismo Ritmo En cada festividad Que tienen Es el ritmo Pues ¿No? Van a ver En otro tipo De concursos Van a ver Otro tipo De pasos Gelmer Paco Cárdenas Santos Flores De la Cruz Saludos Amigos Desde la joya Víctor Benavente Leo Ruelas Buenas noches Jesús Yo te mando Saludos Desde Cabana Puno Hay cabana Puno Belsi Chávez Saludos para Mis dos amores Milagros Capira Y mi hijo Belsi André De San Juan De Churunga Hermosa tierra San Juan De Churunga Alto Molino La Capilla Claro Río Grande Esa música me encanta Jimmy Jimmy Gregorio Ticona Desde Azángaro Casi Casi desde mis raíces Vamos a preguntar Vamos a preguntar En minutos En minutos preguntamos A los que están De Cargullo Nosotros mañana estamos en Chimpa Jesús Cheja Estimado Jesús Un saludo para los Cajeritos de Colcarrico Macayónico Aguila Guillermo Chicaña Creo que no le he visto a Guillermo por acá No ha venido hoy día ¿No? ¿Dónde nos vemos el fin de semana? El día domingo Vamos a estar por la mañana Posiblemente por Chivay y la tarde Camaca No sé Vamos a programar Ahí está Anaís Y Néstor El capitán Del pueblo Néstor Pregunta a la gente Si mañana va a continuar No, ¿no? O sí No Hoy día no más Gracias, gracias Muy bien Solo hoy día Solo hoy día Para el próximo año Con todo el gusto Parecen dos gemelas Las señoras Igualitas Hermosa el traje Igualito Las guaguas Igualita Parece que se han puesto De acuerdo, Dios mío Parecen gemelas Y sus niñas también son gemelas ¡Guau! Está bonito, bonito Presentación Señora linda ¡Ay, ay, ay! Igualito Chascañago Y sus guaguas también ¿Son hermanas? ¿Gemelas? ¡Ay, ay, ay, ay! Decía yo ¡Ay, ay! Bueno, qué bien, qué bien Ah, qué gusto Dos hermanas gemelas Y sus hijas también Casi portes Igualitas No sé cómo se han puesto De acuerdo Bueno, bueno Ya me milagro Baila con ganas A compartir Inés Inés Pacheco Corporate Fabi Esta noche Inicia En Chivay Mañana Fútbol Fiesta A bailar Mañana somos Chimpa Madrigal Ellos en Chivay Van a estar ya empezando Los que de pronto No estén Quieren venir A esta fiesta Mañana ya no va a ver Pero pueden Irse a Chivay Pues, ¿no? A bailar Ahí está Está aprendiendo, ¿ah? Es hija de este pueblo Pero es limeña La primera vez que viene ¿Cuántos años, amiga? Dieciocho Dieciocho Y ya es legal Ja, ja, ja Ya vení a aprender hoy día Muy bien Aprender, aprender, amiga Muy bien Continuamos, continuuamos, continuuamos Otra manera de decir Menor de edad O mayor de edad Es Ilegal, ilegal Escúchame Al final Saludos Y un beso Sí, al final Cuando te des la vuelta Vuelta, 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 ¿ya? Genial Quedó Muy bien Gracias Ya te la paso Muy bien Continuamos, continuuamos Así tiene que ser Cuando hagamos nosotros No se olviden Aquí a la chataquera Vamos a Escúchame Volteas, volteas Al final Beso y saludos, ¿ya? Ok, vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ahí era, cuando ya terminan todas las vueltas Al final, está bien, está bien Gracias Gracias Está bonito, está bonito Algo diferente Bueno, ha hecho a su manera Está bueno, está bueno Un comercial y volvemos Claro, maestro Un descansito, un descansito Y ya regresamos Hola, ¿cómo está? Buenas noches Ay, ay, ay Sigue ¿Por qué? ¿Ah? ¿En qué momento? Ah, ya, mira En la siguiente vamos a hacer lo siguiente No es que dan vuelta, ¿no? Una, dos, tres, vuelta Ah, claro, claro, están bailando Dos, tres Y después viene el trote, ¿no es cierto? No es cierto En esa parte Cuando ya terminan y así Ah, está muy bien Ven un ratito, ven un ratito Vamos conversando No te vayas, no te vayas Ven Su celular dice Ah, bueno, ahí Ay, ay, ay Estoy cansado, estoy cansado Acá en nuestra amiga ¿Cuál era tu nombre, amigo? ¿Cuál era tu nombre? No, Edith Checa Bernal Edith Checa Bernal, Bernal, Bernal Rezal tengo por aquí Bernal, ¿no? Checa Bernal Está cansada Está más acusito A ver, para la luz Está cansada, ¿no? Te dejo descansar un rato, ¿ya? ¿Conversamos más luego? ¿Sí? Ya, más luego, ¿ya? Muy bien, más luego Conversamos con Edith Edith, Edith Vamos a conversar con la Yajaira Yajairita, ¿ven? Siempre nos escribe Nuestra seguidora También de De Coropuna Hola, Yajairita linda La verdad Yajaira Dime la verdad de tu edad ¿Cuántos son en chiles? De seis No parece Parece de doce años ¿Sí o no? No Sí Ella parece de ocho ¿Cuántos años tú? Ocho Ah, besa Tú pareces de doce Bueno, Yajairita Qué gusto Gracias por seguirnos Por invitarnos también Siempre comentar Y nada Solamente Agradecerte Y está bonita la fiesta Nos indicaban de que La fiesta normalmente Los carnavales hacen tres días En esta oportunidad Por esta situación De la pandemia Y todo Había una desconexión De las autoridades Pueden que no querían dar permiso Después que sí Y al final La juventud ha podido De alguna manera Al menos Hacer esta presentación El día de hoy Diríamos así El día de los carnavales Para que podamos seguir cultivando Las costumbres de este pueblo Se vienen muchas actividades Durante el año Yo creo que en las siguientes Ya las autoridades Tienen que darle Toda la facilidad Y todo el apoyo A las diferentes Digamos Actividades Donde los jóvenes Personas Están pasando De cargo ¿Alguna opinión Al respecto? Mande saludos Para toda la gente Que está viendo Y de paso Fechas festivas Durante lo que se viene Durante este año Claro, sí Mandar un saludo A todos los residentes Coparaqueños ¿Un poquito más fuerte? Mandar un saludo Para todos los residentes Coparaqueños Y para toda la familia Coparaqueña Y para todo Chivá Y para todo el Colca Y bueno Se les hace la cordial La invitación Para el Primero 31, 1 y 2 de mayo Que se realiza La Fiesta de la Virgencita de Chapi Ya Acá en Coparaqueños Quedan cordialmente invitados Igual Para julio Para el 25 de julio Para el 26 de julio Y se vienen muchas Fiestas Costumbristas De acá De aquí Le coparaqueño Y se les hace cordialmente La invitación Y todo el mundo Queda totalmente bienvenido Y agradecerle Por su visita A usted Señor Jesús Y siempre Te vamos a recibir Con las manos abiertas Muy bien No te pongas nerviosa Yajerita preciosa Porque el 31 de abril Primero Y 2 Son La fiesta Virgen de Chapi El 4 es El aniversario Después se viene La gran Fiesta grande Fiesta patronal El 25 de julio Fiesta patronal Con corrida Con todas sus actividades La fiesta grande ¿No? Sí ¿En qué fecha viene La fiesta del agua? ¿Te olvidaste? En agosto En agosto ¿Todo el mes? ¿O es unos días Los días fuertes? El cargullo La barra Desde el 1 de agosto Hasta el 31 de agosto Ya Ahora ¿Qué se quiere decir eso? Que desde el primero Van a entrar los canales Ya No, nada Los aniversarios Los diferentes hijos Ya Suben la juventud Los tíos Los tíos ¿Pero los días fuertes Como para poder hacer La cobertura ¿Qué días son? 12 y 14 12 y 14 12, 13 y 14 Esos son los fechos Sí, pero el cargullo Ya corre el barro Desde el 1 de agosto Muy bien Muy bien Listo Extensivamente La transmisión Dile Compartan Apoyemos A nuestro amigo Jesús En la página De Por una producciones Siempre Mandarles un me gusta Y sus compartan Claro Y eso también Van a masificar Lo que estamos mostrando Acá ¿No? Para que más gente Conozca ¿Verdad? Sí Muchas gracias Yajairita preciosa Gracias Muy bien Palabras de la Pequeña Yajaira Que pues Shax Expresada bien Sí, un poquito baja La voz Como es toda una señorita Pero Bien, bien Pues se conoce Un par de sus costumbres Y está Por eso Antes estaba Conversaba yo con ella Me decía Jesús Hay fechas festivas Me hablaba Entonces Yo te sigo Y ya pues Tratamos de conversar Un poquito con ella Bueno Salud para Yaja Hermosa Evelyn Yesenia Con Dori Valeria Emperatriz Doris Chau Char Sarca Evelyn Yesenia ¿Quién más? Emperatriz A ver Con quién Podemos conversar Por acá Hay dos señoritas Pero están ocupadas Vamos a ver Por otro lado Con señoras Creo John Kispe Guamaní Evelyn Yesenia Con Dori ¿Sí? ¿Regreso? ¿Regreso? ¿Me paso nomás? Ah, ¿Me paso nomás, no? Ya, está bien Bueno Doris Chau Chau Saludos para Mi tierra hermosa A todos mis paisanos Milagros Bernal Saludos para Yajaira Yamilet Cutipa Cruz Desde Lima Linda Yajaira Dice Zulma Y Juan Cheja Saludos para Mi prima Mary Bernal Como provocan Abrazos a la familia Dice Al otro año Será como Con todo Dice César Paukar Nery Castro Tejada Hola Don Jesús Buenas Saludos para Todas las primas Pacheco Málaga Ya compartiste Juan Raúl Mollo Ah, está muy bien Distribuido el contenido Ya está Edith Guay Gua Todavía no Ay, me malograron Acá Ya fui Mandaron estrella Y ahora sí Se me bloquea Les voy a pedir Por ahora Todavía no envíen Las estrellitas Les voy a decir Muchísimo Muchísimo Muchisísisísimo Si alguien ha enviado Las estrellitas Desista Todavía no hemos Monetizado Cuando nosotros Moneticemos Ahí bien Como tiene que ser Vamos a estar Con Vamos a decir Me envían estrellitas Y va a hacer colaboración Por ahora no Por favor Gracias Desde allá Se le agradece mucho Yo sé que Algunos Muchos Youtubers O blogueros Entre otros Piden Este Estrellitas Pero por ahora Todavía nosotros no Ya Gracias a toda la gente Que siempre está Con ganas de apoyar Desde lo lejos Muy bien Rogelio Castro Ya está lloviendo ¿Me puedo quitar Para o no? Bueno, para ¿Para? Estoy con las palabras Tincaricus 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 Chupate 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 No hay un diccionario A ver A mi amigo Juan Cheja A todos los que no conocen A ver Ilustrenos un poquito ¿Qué es chata? ¿Jero? Ajá Pero Con el No, no, no O sea En sí La El Jero Pero Los chata Con alambres Con llamajaras Eso, ¿no? Ay, ay, ay Con llamajaras Con alambres Y llamajaras Amarran Para tomarle Este chicha Bueno, vamos a quitarnos Ya creo A ver Ya no hay lluvia Ya se fue la lluvia Sí Yo estoy con mi Con mis paraguas Ya nos quitamos Creo Buenas Saludos 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 Chicos Y la gente Aprendió a compartir Elvis Guillén Uchamacosupo Dice Saludos para mi comadre Isabel El único que todavía No es Este Fan destacado Reconocido Pero Bye 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 A ti Isabel Mayordoma De Patrón Santiago Dice Jesse Jesse ¿Y ese HT No está acá? Yo quiero conversar Con Jesse Debe estar por acá Jesse Es fan Nivel 2 Pero no comparte No distribuye Jesse Guaypuna Creo que es No sé qué más es No distribuye Yo estoy acá Reventándome los labios Y no distribuye Ya pues Jesse Por favor Atajeros Eso Co Po Que Jesús Apelativo Claro Claro Pero Amarre Amarre Nelly Castro Para toda la gente Que nosotros O sea No todo lo que Este Están Viendo Saben Entonces Que es Chata Y jero Dices Amarrar Tu Que tu vaso O Amar un vaso Con cueros Y con alambres O amarrarle con No sé No sé Pitas No sé Lo que Haga No La tía Isabel Mayordón Bueno chicos Como está El fan Jambisito Es vinito Está rico Está rico José Luis Mamá Nioxa Saludos para mi tía Mari Cruz Hernán Capira Edith Cruz Miriam Con soga Y con cuero De chivo No Allá Pero eso es lo que Envuelven Pero es El jero Este Es de madera ¿No? Madera Envuelto con sogas Y con cuero De chivo Eso es Por eso le dicen Chata Jero ¿Verdad? Y si separamos Chata con jero Pues junto Por favor Les voy a agradecer Mucho a ustedes Hijos de este hermoso Pueblo Que me ilustren Por favor Ilustrenme Ilustrenme Saludos para Isabel Condor Vilca Saludos a la amiga De la banda A los amigos De la banda Dice Jimmy Guilluia Guillermo Chicana Niña Tachataqueros Encombrar Jesús Su apelación Si, si Raquel Limache El jero Ahí está Vamos a ver El jero Que se Que se raja A ver A ver A ver Vamos a ver Si no sabe Estaba hablándonos acá César Pau Carlima ¿Dónde se fue? César Al jero Que se raja No Que se raja Se tiene que Atar O parchar O amarrar Con el Cuero Del Cuello De la llama Pues por eso Se llama Coporaqueño Tachataqueros El jero El jero Es el vaso De Madera ¿No? Estamos viendo Así Es una Un vaso Un vaso Digamos así De madera El jero ¿No? Eso se conoce Ahora Chata Lo dicen Porque lo chatan Lo parchan Con cuero De llama Mejor con el Cuello ¿No? Porque es más grueso Y más resistente Con eso lo parchan El jero Que se rajó Entonces para que Esté bien Lo amarran Ya sea con ¿Qué es? Pita Soga Con lo que haya ¿No? Entonces eso Lo llaman El chatajero ¿Estamos bien? Así ya entendimos Más o menos chicos Ya creo que Ya estamos Mejor entendiendo Ya creo que Ya estoy Ya no llueve Ya no llueve ¿No? Ya estoy Ya no llueve ¿No? Ya no llueve Ya vino Y ya se despejó Se despejó Ah su madre ¿Y si no lo sientes? Nada más ¿Abran los ojos? Sí Ay Muy bien Muy bien Vamos a alejar Nuestro paraguas Ay 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 Usted Como un equeco Con esta ligia Y con estas serpentinas Que me han puesto Vamos a dejarle La paraguas Creo que ya no habría Ojalá que no vuelva Que no vuelva La lluvia Me ha prestado Nuestro amigo Jaime ¿No? Brujilla ¿No? Como modo de descansar 376 Hemos bajado De los 440 50 Estuvimos Ahí está Arrancamos Chicos Estoy bien ¿No? Y ahí entendí Ya Captas Manjas Ya manjamos Ya manjé Yo me siento Yo me siento Con esta ligia Y estas serpentinas Como equeco Cómo se sentirán Cuando están Con todos sus Sus ¿Qué es? Jalgenchas Y sus Y sus Guaitaches A ver Vamos a ver Vamos a ver Maestrito Ahí está Ya no llueve O si llueve Ya vuelvo Ya Gracias A ver Van a demorar un poco Para cantar Creo que corto ¿No? Corto la transmisión Se ha bajado la Esto Y vuelvo Chicos Vuelvo Guardo Voy a guardar Botería Y vuelvo al toque Ah no no Continuamos Pensé que Se había cansado Ya va a empezar Va a empezar Nuevamente Iba a cortar Pero continuamos Bien Jesús Ya aprendiendo La historia del Colca Si Así es Así es Se aprende poco a poco Con ustedes Para ustedes Jesús Nuestros antiguos Amarraban el jero Partido con Soguilla De cuero Y las ranuras Lo se llevan Con cebo De alpaca O llama Ah ya 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 En esta tierra Entonces Quiere decir Por la historia Siempre Se tomaba En jero Para que no se vea Desechado Para conservarlo Era mejor Mejor hubiéramos Seguido con Nuestros Antiguos costumbres Hoy por hoy Hoy por hoy Los descartables Y los vasos Descartables ¡Ay! ¿Quién le ha ordenado? Acaban de echarme Espuma Este Este joro Este joro Este jete Sándal Chara Dice Es el primer pueblo Donde llegó el inca Maitacapa Ahora sí A volver a compartir Volver a compartir Estamos subiendo Gracias Santa Chara Condo Distribuir el contenido Nivel De fan Destacado Uno Muy bien Muy bien En achoma Se pone La serpentina Con medusa Full Serpentina Solo se ve En sus ojos Casi así Me han puesto Por poco Ya verás En sus Carnavales Me dice César Pauker Ay, ay, ay No quiero ponerse Ahí está Eli Saludos 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 Para la familia Condo, para la familia Ramos, que nos vaya a comprar. Gracias, Condo Ramos, gracias, preciosa. Linda, social. Yo pensé que se iba a saludar, pero se detuvo para saludar. Si los grupos donde están integrados ya compartieron, ingresen a otros grupos que van compartiendo. Pero poco a poco, poco a poco. No es todo hoy día. Muy bien, Yacuado. Choqueoxa. Las gemelas, ¿no? ¿Ustedes son de acá? ¿Cómo se llama usted? El Adi. El Adi, su hermana. El Adi Pacheco. El Adi Pacheco, ¿eh, su hermana? Vicky. Vicky. ¿Y ustedes han tenido los dos hijos, uno solo, cada uno? ¿Ah? De una sola barriga. Ah, una sola barriga. ¿Pero quién es la mamá? Almana. 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 Chispa. Voy a hacer tarea, una vuelta, ¿ya? Las hermanas y dos hijitas, las niñas son igualitas. De una sola mamá. De una sola mamá. Como son... No, no, no. Por favor, estoy... Voy a traer a toda mi pandilla. Muchachos. Ay, chiquitín. Consiga a todos los que están jugando. Vamos, al toque. Vamos al puré por acá. A Edith, vamos a ver el puré. Ay. Azo. Ya, 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 ya. ¿Quién vende espuma por ahí? Azo. Ay. Ay, ay. Ya veo que me quieres. Que me quedes lejos de ti. Azo, madre. A ver, vamos a conseguir a los jetes, a los pequeños, a los niños, para que nos ayuden a contrarrestar las espumas. Está bien, está bien. Esto tiene que ser. Escúcheme, Juan, Jesús, Ucuday, Tanco, y toda la gente que nos ve. Tiene que distribuir. Cuando ustedes distribuyen la transmisión, masifican más aún. Tal vez pueden masificar dos o tres veces más lo que yo lo estoy compartiendo. ¿Ok? Cuando ustedes masifican, llega a más gente. Eso, tenlo en cuenta, ¿ya? Si ustedes comparten en los grupos, métense en grupos de cultura, noticias, donde aceptan todo tipo de publicaciones. Revísenle. Cuando ingresen a un grupo, realmente vean de que aceptan todo tipo de publicaciones. Genial. Ahí tienen que compartir. Si ven que solamente es ventas, entonces mejor no. ¿Saben por qué? Porque no les va a aceptar, les van a seguir compartiendo por gusto. Y a veces les rechaza, les va a seguir rechazando. Entonces solamente en grupos donde están, cuando ingresen, aceptan, revisen. Si no, se salen también, no hay problema. En todos los grupos que les acepten, chicos. Es importante ese punto. ¿Ya? Ya aprendiendo, amiga, aprendiendo ya. Qué bien, qué bien. A ver, nuestra amiga Elizabeth Condo, Condo, Condo. Va a estar también Saber Domingo en Chivay, ¿no? Va a estar Saber Domingo en Chivay también. Con fe, con fe. Con fe. Qué bien. Tú eres de acá, ¿no? Raíces de acá. Raíces de acá. Sí. Ah, ya. Qué bonito va a hacer baila, chicos. Buenas, César Pauca, Celia Lima Cabrera. Ya volví a compartirse, José Taco Riveros. José Taco Riveros es fan destacado nivel diamante dos con distribuidor de contenido. Tiene tres estrellitas, o tres destacaciones, ¿no? Muy bien, José Taco Riveros siempre comparte. A ver quién tiene, vamos a ver quién tiene nivel tres de fan destacado. O otro más, otra espejita más. Por eso les digo, ustedes masifican nuestra transmisión. Esto podría llegar tal vez a ustedes, dos más, buenos cuantos, pero ustedes distribuyen los grupos, hacen que más gente de otros lugares, de Cajamarca, Tumbes, Norte, Centro y todo el sur del país puedan enterar de estas costumbres y de esta actividad. Y de que estamos hablando, de lo que estamos viendo, de su gente, de todo. ¿Entienden? Hagamos eso, chicos, hagamos, hagamos. Honorio Carvas, Carvas Bernal, igual, es nivel dos, diamante, distribuidor de contenido. Edgar Choque también, ¿no? Claro, Edgar Choque. Ay, me voy, mola, ya me voy. Ya más rato, ya más rato, más rato nos echamos a espuma. Buena, Lola, Centi, Muñoz, distribuidor de contenido. Jimmy Quilluya también, nivel dos, distribuidor de contenido. Falta subir a nivel diamante. Está buena la huitindía, Jesús Agilita del Colca, Rico Maca, al año será Johnny Coaguila y Guillermo Chicaña. Buenos amigos, ¿ah? Pero para los dos, los Agilitos. Salud para Celia Lima Cabrera, amigo. ¿Por qué me encantan esas danzas de hace...? ¿Por qué me encantan esas danzas que hacen...? Me encantan los hombres como están vestidos. Amigo, me encanta, me encanta. Un saludo para... Bueno, no te le di bien, pero bueno, está bien. Alejandro Cruz, me encanta la danza, dice. Celia Lima Cabrera, como le encantan los hombres, ¿no? Algo así. Muy bien, Alejandro Cruz, ya subió, nivel dos. Distribuidor. Miriam, distribuidor, ya va subiendo poco a poco. Betrán Pito Díaz dice, nos gusta, costa, sierra y selva, el ritmo del Puerto Maldonado. Saludos desde Puerto Maldonado. Bueno, chicos, ¿qué les digo? Pues, a seguir compartiendo. La gente que está en el extranjero, si tiene grupos también por ahí, bacán, bacán. Siguen compartiendo. Está la gente en Chile, la gente que está por Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. ¿Quién más? Está por ahí, otras regiones, Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Qué les guste? Costa Rica, Panamá, San Salvador, Guatemala, donde estén a seguir compartiendo grupos de México también. También España, todo el habla España, no, habla español, habla castellano y en otras regiones donde residen. Saludos para acá. A eso. ¡Vamos para la familia García! ¿Familia García? ¡Familia García! ¡Ah, está familia García! ¿Tu mami? ¡Su tía! ¡Ah, su tía! ¿Ella? ¡Otra tía, otra tía! Muy bien, otra tía. ¡Está la familia García! Gracias, chicos, gracias, gracias. A seguir. Nosotros creo ya pasamos los cien mil seguidores el día de hoy con esta transmisión. Y seguimos llegando a más gente. Gracias, chicos. Voy a revisar, voy a revisar. A ver, un ratito. A ver, ¿a cuál de las que es la mamá? Ya sé, ella. ¿Mal? ¿Cero? Oh, no, pues. Hubiéramos apostado más antes, ¿no? Entonces, ella es la mamá. Yo se la mamá de dos. ¿De dos? Es mi nana. ¿Ah? La nana. A su nana. Son, ay, 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 ay. Pero usted ya tiene ya, o mellizas también, o no? No, sí. De proceso, en proceso. ¿Está soltera, Doya? Claro. Ah, mire. Tiene que estar a hacerle crecer todavía, pues. Ay, ay, ay. Oh, qué chévere. Ustedes se apoyan, ¿ah? Claro. Qué bien esas gemelas mellizas son ustedes. Sí, gemelas. Gemelas. ¿Ellas? Mellizas, mellizas. Mellizas. Ah, las mellizas son de un solo, este... Ya, vamos con la segunda, la tercera parte, ahí te abrimos. Estas señoras son de un solo papa. Estas señoras son de un solo papa. Ay, sí, sí, más gente ha llegado. Muy bien, chicos. Hermoso, hermoso. Saludos, chicos. ¿Quién más está por ahí? Voy a leer, vamos a leer comentarios, a ver. Giovanna Guamaní Ramírez. Antonio Fuma. Casi llegamos, casi llegamos 500. ¿Hemos pasado 500? 486. Siguen compartiendo, estamos llegando a más. Jax, Yasmani, Díaz, Canagüiri. Hermoso. Las primas, Enadi y Vicky, dice Naldic, Cari. Son gemelas, ¿no? Claro. Naldic, Carina, Huanquipanta. Está también, está también, Edith. Antonia Puma. Elías, Raúl, Figueroa. ¿Quién más? Será para Cati, Condor, Vilca, Arturo, Inca Cruz. Luchito, Anjosiza. Crisiela Pilco, Taza. Sarapaco. Celia Lima, dice un saludo a los cordiales de Lima, amigo, porque no porque, no porque no es un hermano, el moralismo que Cabrera vive en Yanque. Por eso es que me gusta la danza. El moralismo hace más de que todo. Saludos de parte de mí y de parte de los hombres. Muy bien, Celia Lima. A ver, Juan Cheja. Saludos para mi hermano Willy y Martel, por Juanuco. Crisiela Pilco, Taza. Reynaldo Villas, y la saca Mamani. Saludos de Juliá Capuno. Rocío Vegaso, Mayito Cajillas. Saludos para Jan Huarca. Ahí se viene bailando. Ah, mira. Azul, qué bueno. Como era que se lo baila bonito. Aprovecha. Ahí te bailamos, ahí te bailamos. Ahí te sacamos los pasitos prohibidos. Saludos desde Sao Paulo. Amigos Azul, felicidades por la transmisión de nuestro costumbre. Gracias, un balto taco. Oh, diamantes. Se ve muy bien. Diamante, yo creo que es más porque comenta. Distribuyen. Dán, pero me gusta la página. Y ponen en seguida. Alicia. Saludos para la familia Bernal y familia Los Guaras. Cristiela Pilco. Muchos saludos, gracias, chicos. Saludos desde Cusco. Bonita costumbre. Juan Raúl Mamani. Saludos para Sonia Huarca y Anaís. A ver, saludos para acá. Ahí están las niñas. A ver, los quiero ver a las dos. A ver, ¿qué tal están? Vamos a probar. Vamos a probar. Muy bien, caramba. Muy bien. Aplauso para las dos niñas. Están genial. A sus cortos, ocho años será. Aproximadamente. Amiga, saludos para acá. La gente cuando se voltea al otro lado. Bueno, saludos para Cris Guadalupe. Orgullo infinito. Saludos a mi mamita Rita Caglia, en Pedregal, en Estufas, número uno. Gracias, Isabela Caglia. Saludos para la señora Rita Caglia, mi fans en Pedregal, número uno. A ver, ¿cuántos fans número uno tengo ahí? Que siempre nos ven. A ver, ¿a qué dejamos un rato? ¡Ah, sí! Los niños te ganan, Jesús Vicente. Saludos para la preciosa... Daisy. A ver, a ver, vamos ahí. Con dos. Mira, con dos, mi amigo. Abrazadito, abrazadito. Ahora vamos a ver, abrazadito. En la siguiente, ya en la siguiente. Que nos saca un videíto a los tres. Abrazadito, a la siguiente. Se me pasa la luz. Allá. Más acá, más acá puede ser. A ver esa guagua. Ay, está, mira, bailando hermosa la niña. Mira cómo le han comprado su traje. Hemos visto, en diferentes lugares, así le compra muy bonito, lo viste a su guagua. Y se pone a bailar. Yo también, pues, haré acostumbrar cuando tengo mis guaguas, a todas mis guaguas, en diferentes fiestas, pueblo por pueblo. Claro. Claro. Ahí. No, está medio oscuro. Tiene que estar acá. En el otro lado, abrazadito. Vamos a ver más algo. Estoy contra la luz. Tengo mejor luz en esta parte. Vamos, Edith. Muy bien, Edith. Eners Capira con dos, ¿no? Eso, Eners. Eners Capira, Nayeli, Verónica. Claro. Acá está Edith bailando. El amigo también baila con dos. Abrazadito, abrazadito. Ahí no. Bien. Bien. La gente de Puno. La gente de Puno que está viendo la transmisión. Próximo año, en la gran festividad en honor a la Virgen de la Candelaria. Estamos en Puno, conversando con toda su gente de la zona Aymara, zona Quechua, aunque no sea Aymara. El Quechua me defiende de alguna manera. Pero ya estaremos yendo por allá, chicos. Cuatrocientos noventa y seis. Nis Díaz Ángaro, Miller, Antero Chipana. ¿Qué haces en la tierra de mis raíces, Miller? Saludos para Luis Capira. Saludos para la familia Capira. Buena transmisión, Jesús. Gracias. Jever Linares. La danza del amor. Saludos desde Puno, Carabaya, Macusani. Janet Peralta Mamani, desde Carabaya, Macusani. Nosotros estamos yendo a la transmisión desde el gran cañón del Colca. Con lo potencial que tiene esta danza, o esta danza del amor. Ahora vamos a ver acá, acá. ¿Está velando bien? Mi celular. Mi celular. Vamos, a ver, vamos a sacar unos videitos. A ver, vamos a hacer un videito por ahí. A ver, vamos a hacer un videito por ahí. Vamos, a ver, vamos a hacer un videito por ahí. Salen bonitas cuando bailan. Bien vestidas, ¿ah? Bien vestidas, alegres, sonrientes. Vamos conformando nuestro collage de videos. ¿Vale TikTok? Claro, vamos a promover nuestro TikTok también poco a poco. Vamos colgando y vamos ingresando por TikTok y por YouTube. Nos falta YouTube. Me gusta su plaza de noche porque tiene bastante luz y eso ayuda a que salga mucho mejor la transmisión. estemos rozando a los 500, más de 500 vistas en estos momentos. Madrigué, digamos más de mil, ¿no? Lari, 800 aproximadamente. Asu, está esperando a que baile. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con qué bailamos. Dame un segundo, dame un segundo. A ver, voy a dejar aquí en mi celular. A ver, a ver, a ver acá. A la luz quiero, no se adelante mucho. Despacio, despacio. Despegado de ellos, despegado de ellos. Despegado de ellos, despegado de ellos. Despegado de ellos. Esa música, el B-N-A-O, vamos, gracias. Esa es la música, el B-N-A-O, el B-N-A-O. El B-N-A-O, el B-N-A-O. No se, me divierto grabándoles que bailando. Haciéndole bromas Aquí dejamos para que Vamos para que grabe acá A ver, a ver, a ver Esperen, esperen El Benao, el Benao Aquí, aquí, aquí A nadie Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Bueno, voy a bailar Entonces voy a dejar el celular Aquí para bailar Vamos a ver un ratito Vamos a dejar a alguien Vamos a sacar una pareja por ahí El pasito prohibido, pero Déjame ver a quién le dejamos Vamos a bailar Alguien que también esté grabando Es el estilo Más abajo es cabana, ¿no? Cabana O acá también, no sé Más de 300 vistas, chicos Más de 300 vistas, chicos Qué bien Compartan muy bien, chicos Ya están aprendiendo a compartir Muy bien, me parece genial Eso, suena muy bien Eso, suena muy bien Eso, suena muy bien Bailamos Bailamos Vamos a bailar Ya bailamos, bailamos Ah, la chica pensó La chica pensó que le iba a ir a bailar Bueno Vamos a ver a quién dejamos el celular Para que pueda Hacer la transmisión Ah, ya sé Eso, ey, ey, ey Ah, a quién, a quién, a quién, a quién Hay una señora que está allá arriba No tengo muchos confiados por ahí Tal vez lo dé el celular y ya no es pues celular Más de 500, ¿sabes? Más de 500 vistas hemos podido lograr Ey, 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 ey Muy bien Verónica No Verónica y Eners Y Nayeli Ahí también voy a bailar con ustedes Me enseñan el pasito prohibido Voy a dejar a alguien para que graben O podemos bailar con Edith, ¿no? Claro A quién dejamos A ver que venga nuestro amigo A quién, a quién, a quién Están ocupados Algunos Conversando Ya sé a quién Ahí te lo voy a llamar A ver, a ver Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, ¿no? Dos pasitos prohibidos Meo chuecos Ellos bailan como que tuvieran resorte Un tipo amortiguado, pero vamos a ver cómo baila Jesús Todavía no... No tiene resorte Bueno, muy bonito pues Como que bajan, suben Hay hartas, hay hartas Yo sé, yo sé Hay más mujeres ¿A quién le dejamos para que grabe? Amiga, un favorcito ¿Va a estar descansando? ¿Puedes grabar un ratito? ¿Viva? ¿Pueden grabar ustedes? Ya va grabando Voy a ir a ver un ratito Unos pasitos prohibidos Se acaba, se acaba La próxima Justo cuando quería Ya había conseguido a alguien para que grabe Ni modo ¿Cómo está? A ver, qué pena, qué pena Ni modo Jesús, el estilo collagua Tú puedes Collagua, sí, algo, algo Sí he visto que un poquito más levantadito No se agacha mucho Y el cabán es más agachadito Un poquito más Un poquito más coqueteo Y no, tapá dice más coqueteo Qué piña Bueno, yo quería complacerlos Pero bueno El destino dice que no Está bien así El destino dice que no Se pueden decepcionar con mis pasos ¿Sí o no, chicos? Claro Se terminó Yo queriendo mostrarles mis pasitos prohibidos Y se acabó Ya fuiste Jesús Ya se acabó La banda del bombero Pues al bombero Que poder Te lo Ah, eso es más Podría ser, ¿no? Podría ser Vamos Pero la banda Está más lejos Creo un poco Voy a ver Voy a ver Claro Te han dado hasta la una de la mañana Yo lo vi Y todavía creo cortamón Todavía Yo ya me fui a las once Y a descansar Ayer Dale, dale Búscame en brillo Bueno, seguramente porque le he mandado a Miller Saludos Por eso me ha salado Miller Ni modo, Miller Chipana Ya en la mañana ya estaba O ayer ya estaba con sus Sí, me quedé con las ganas Saludos para mis paisanos y familiares de Arequipa Miller Te mando saludos y acaba la música No puede ser Sí, o Miller parece salado, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿Era varón o chica? ¿Qué no puede diferenciar quién es varón o chica? La próxima va y la dicen Mary Bernal Moyo Lo otro no será Ese es Miller ¿Qué está hablando Miller? No sé, parece que Miller está medio Ayer que me preguntó, ¿no? ¿Qué es Tincacho? Ape Miller, por favor No hagas quedar mal, Miller Ay, ay, ay Con las ganas me quedé de seguir bailando Yo que de empezar a bailar, digo Vamos a descansar Creo que va a tener unos ratos de descanso de allá Vuelvo a la que descansen, sí Voy a aguardar Y vuelvo, chicos A ver, en Yankee hasta decir Basta, Jesús Yo me quedé hasta las 11 Yo también, Guillermo Chicaña 11, ya me fui Estuvieron, continuaban hasta las Yo estaba en los pedazos descansando Seguían a la Una, creo, sonando Pero no sé si era La misma O ya la yunzada Así, amigos A ver Creo que voy a comprar mi espuma Voy a jugar Ahí está Alexis Dice el cabana Que está al frente tuyo Y el de la montera El de flecos Flecos rojos Flacos rojos ¿Cuál? ¿Cuál es Alexis? Acá está mi amigo nomás Ners Ners, ¿no? Enner, Enner ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal? ¿Qué te gusta? ¿Qué tal? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Oye, cállense, perma Cállense Dejen, dejen Dejen entrevistar a la gente Este Enners, ¿qué tal? ¿Qué me gusta? Pues estamos Esto es tu tierra, ¿no? Así es, amigo Jesús Y pues Está muy bonito El baile ¿Hasta qué hora sale el día de hoy? Hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas consecuencias Hasta que la banda se canse, ¿no? Hasta que la banda ya no diga nada Ya no diga nada Claro Muy bien Enners, muchas gracias por seguirnos Hace rato estamos conversando Hay muchas actividades durante el año Y esta es una fiesta que debió llevarse tres días Pero es un solo día Y pues aprovecha para saludar a todos tus amigos Paisanos que no han podido estar presentes el día de hoy Hasta Chataquero también está mandando saludos Saludos para Enners y para todos El César Bueno, manda saludos para todos Que bien Ante todo Muy buenas noches con todos los seguidores Aquí al hermano Jesús Amigo Bienvenido Felicitarle a usted Más que todo por primera vez Quizás que usted esté aquí Aquí en el pueblo de Cocoraque Al lado del Inca Y espero siempre su presencia Se vienen muchas actividades Y saludar a todos los hermanos Que están de repente siguiendo la página Tal vez lo estamos realizando Esto de manera improvisa Pero para el próximo año Ya creo que estamos Ojalá con esta situación de la pandemia Pandemia que nos tienen nuestras autoridades Para la próxima Creo que no va a haber eso Y espero hermanos Cocoraqueños invitarles A todos ustedes Para el próximo año Estar presente aquí Porque se vienen muchas fiestas Y a todos los hermanos Seguidores de diferentes departamentos Provincias Y a nivel internacional Nacional Creo que este medio Nos comparte a todos Y gracias Agradecerle por seguir Acá al hermano Jesús Y a todos los hermanos Atajeros Como quien dice Felicitarle Amigo Jesús Por estar aquí en Cocoraque Es una tierra muy linda Que quizás le falta conocer muchos lugares Bienvenido De repente poco a poco Vas a llegar a conocer muchos lugares Muy hermosos Amigo Jesús Qué gusto Qué gusto Muchas gracias Eners Qué gusto poder saludar Conversar y compartir unas palabras al menos Y habrá otro momento Que vamos a estar también En diferentes actividades Que se viene En mayo Se viene En julio Se viene En agosto Entre otros Habrá oportunidad siempre Saludos a los hermanos Saludos a los hermanos de Viraco Andagua Chukibamba A todos los hermanos Saludos Saludos a los hermanos Torres Cabrera de Viraco Salud Ahí está Gracias Gracias Eners Capira Saludos a los hermanos Listo Ahí te nos encontramos A ver No sé Quieren mandar salud Mi amigo Dime papi Vamos ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos Por casualidad en Yanke No han visto un mazo El empate a Kepo Lo ha perdido Ah lo ha perdido Si Si alguien lo ha visto Si alguien lo ha visto Este Devolver a Kepo ¿No? Ajá O ya Pero compensa Listo No sé Parece que por ahí se le ha caído Alguien lo ha descuidado Ya Listo Gracias Buenas Vamos con Alexis Mamani Alexis ¿Quién es Alexis Mamani? Me dijeron Alex Mamani ¿Quién es? ¿Yurahaga? Alex Mamani ¿Quién es Alexis? No sé Me dijeron que Entreviste a Alexis Mamani Saludos para quien más Baila mucho hermano Zulma Julio y Titea en Chivay Sabés domingos Cinco y seis marzo Saludos hermanos de Coporaca Luis Bustamante Si mañana empieza Huititea en Chivay No vamos a poder estar Tampoco el domingo Pásele bonito ahí en Chivay Va a estar me imagino Muy bueno Bueno chicos Voy a descansar un rato No hay Alexis Mamani Estaba buscando Pero ¿Dónde se ha ido? Saludos para la familia Yanke Málaga Por Pedregal Listo Vuelvo 394 Montera roja Parece que se ha quitado La montera Vuelvo más loguito Voy a Voy a bailar ¿Qué horas son? Todavía guardamos batería A la siguiente Ya arrancamos ¿Qué horas son? ¡Gracias! ¡Gracias!